¿Qué es la UNSA? La comunicación tiene algo, una fortaleza, que es la palabra. La Facultad de Ciencias Sociales, la Carrera de Comunicación Social y el Instituto de Investigaciones en Comunicación IPICOM presentaron el Diplomado en Periodismo Deportivo destinado a profesionales de los diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión y medios digitales que deseen perfeccionar el ejercicio del periodismo deportivo. ¿Qué hacemos desde la comunicación, desde el periodismo para reencauzar este marco deportivo que tenemos? Así que va a ser algo que creo que va a gustar mucho a la gente que va a pasar este curso con nosotros. Vamos a dictar el primer módulo que tiene que ver con narración deportiva, lo que nos hemos especializado y que nos encanta hacer. El objetivo general es desarrollar competencias en la producción de contenidos periodísticos relacionados con el deporte, la narrativa deportiva, las normativas, la ética y el derecho. Los que van a ser el diplomado, obviamente, van a alcanzar un grado académico que les va a permitir, además, alcanzar fuentes laborales y excelencia en el trabajo que van a desarrollar. El diplomado contará con la calidad de docentes bolivianos y expertos internacionales de la talla de Toto Arevalo, Gonzalo Cobo, Arturo Jiménez y Adran Moll de la Argentina. Y representando al Brasil estará el periodista Rolando Andrade. El periodismo, la comunicación, tiene una fuerza tan importante que es la palabra. Y la palabra es tan fuerte cuando lo dicen, cuando estamos convencidos de lo que estamos diciendo desde nuestra propia posición personal, profesional, ideológica. Y eso hay que respetar en esta universidad porque es un tema de universalidad. Y cuando hablamos de universalidad, hablamos de confrontación de ideas, confrontación de ideologías para construir conocimiento. Necesitamos salir de ese esquema que solamente sería formas profesionales en las áreas de nuestras competencias, sino algo más integral. Y por eso yo felicito al decano, a su director, a Gabriela y también a quienes son nuestros docentes y a ustedes agradecidos. Y sigamos trabajando para fortalecer el deporte, para fortalecer la mente, para fortalecer el cuerpo, pero principalmente fortalecer la institucionalidad en la Universidad Mayor Sanano. Felicidades, muchas gracias. Aplausos